Este material estuvo oculto 8 años Allá a tiempo de mostrarse exclusivamente en la Comic Con del 2016 El primer trailer de Spider-Man Homecoming Hablemos de todos los secretos que guarda Escenas eliminadas nunca vistas, canciones y demás Yo soy Santi, acá me hice en Tino y desde arriba Empezamos con lo que tienen que saber antes Y es que este no se podía grabar De ahí a que el usuario JMVRebel haya querido esperar Ahora sí, lo primero mostrado en el avance Se trata de una recopilación de todos los héroes y personajes del MCU En su época de secundaria Fury, Rhodey, etc Estas incluyen a muchos más Vengadores Pero el usuario que grabó el mismo no pudo grabar todas las imágenes Ya el trailer como tal Este muestra a Peter a las 9 y media en su clase de ciencias con Atma Age de fondo La secuencia se edita distinto y tenemos el primer cambio Ya no es este video el que vemos en la laptop Sino una escena de Civil War Ahorramos un par de pesos con eso Y pasamos a un recorte de diálogo Mientras oímos esto en el trailer Escuchamos esto en la cinta Cambia el plano de Flash Y a su vez el de Peter Un poco más desafiante Pasamos a Estudio de Mujeres Con una broma interna a las 11 y media Donde Pete y Ned En un montaje bastante curioso Hablan de Liz Se incluye este plano que claramente no aparece en la cinta Acompañado de un diálogo cortado de Ned Y muchas más cosas que el usuario que compartió no pudo grabar Pero sin relatar para que podamos traerlo a este video Hablamos de Prepárense porque es mucho más de lo que sí vimos Más fotos de los Vengadores jóvenes como les dije Una clase a la una llamada Web Design en broma Que es esta escena de aquí Otra a las dos llamada Educación Física Que trata de esta Y otra a las tres llamada Sala de Estudio Que es esta de aquí Le siguen varias tomas rápidas de la cinta Para traer contexto y escuchen Peter escondiéndose detrás de un escritorio Para huir de Shocker Esto es extremadamente curioso Si lo relacionamos a las supuestas filtraciones de Shocker En la cinta con su otro aspecto Pero Puede tratarse de una simple confusión de parte del usuario Al ser esta batalla también en la escuela Muestran esta toma de aquí A Peter corriendo del baile Y la primera revelación del buitre En el ferry que está en los trailers Pero en la cinta Traté de comunicarme con James Si ustedes lo logran Me dicen Acá les dejo este video Sobre los créditos eliminados de la cinta Videazo Así que vayan a verlo Yo soy Santi Acá me dice Antino Y nos vemos en la próxima chicos Adiós ¡Gracias!